El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, inauguró el Parque La Mexicana en Santa Fe, el cual ocupa una extensión de 30 hectáreas. Con una inversión de aproximadamente 2.000 millones de pesos, el parque es tres veces el espacio que ocupa la Alameda Central y representa un importante pulmón para la capital. Miguel Ángel Mancera señaló que Santa Fe no tenía un sitio de este tipo para poder convocar a las familias, por lo que consideró que será un espacio muy importante de convivencia. El parque tiene captación de agua de lluvia, lo que permitirá que tenga el riego perfectamente garantizado durante más de tres o cuatro meses. Además, contará con varios servicios como Wi-Fi gratuito, zonas infantiles de recreación, dos lagos, ciclopista y contará con cámaras de video para garantizar la seguridad de los visitantes. Con información de Jacqueline Ramos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.